Una semana más, profesores y alumnos han salido a la calle para protestar por los recortes en materia de educación. Esta vez han sido los docentes y alumnos del Instituto Núñez de Orce quienes, mediante pancartas y un dragón, han querido manifestar su rechazo ante el inminente despido del profesorado. Alumnos y estudiantes han compartido con nosotros su indignación ante esta medida que, desde Bruselas, advierte que amenaza el crecimiento de España. Un error total, porque creo que lo principal ahora mismo y siempre además ha sido una de las cosas que siempre se ha promovido en cualquier civilización y posteriormente en el gobierno, pues es la educación. No me parece bien que hagan recortes en educación. Me parece que hay muchísimos sitios de los que recortar antes que en algo tan básico como en la educación y la sanidad, que para mí son principios básicos de nuestra sociedad, que nos ha costado muchísimo conquistarlos y que de un plumazo se los están empezando a cargar, porque creo que es lo que querían desde hace mucho tiempo y con la crisis han tenido la oportunidad idónea para hacerlo. Pues hombre, está claro que sí. Claro, porque no es lo mismo tener para un profesor 20 alumnos que 30. Está claro, no puedes tener la misma dedicación y por lo tanto no puedes personalizar tanto, que es otro de los errores yo creo en educación ahora mismo. A mí la verdad es que nada, porque ella no va a dejar el bachillerato y todo, así que no. A mí sí, porque pienso estudiar. Aunque los alumnos no entienden el alcance de estos recortes, sí parecen tener la misma visión pesimista que el profesorado sobre el futuro de la educación especial.